El periódico El Universal publicó una encuesta sobre las preferencias electorales con miras a la renovación de la gubernatura del Estado de México. En primer lugar de dicho ejercicio, quedaron los encuestados que no declaran preferencia alguna con 27.5%. En segundo lugar, iría el PRI con 24.0% y luego el PAN con 14.3%. Pero no solo eso. A la pregunta sobre cuál partido nunca votaría, 34.4% dijo que nunca votaría por el PRI. Les platico estos resultados porque está claro que el PRI perderá las elecciones en el Estado de México para el 2017. Los números no mienten. El PRI está delineando un escenario de votos que se ubica muy cerca de donde está ahora, 20%. Y en un escenario optimista podría moverse quizá hasta un techo de 24%. Porcentaje de aprobación de la actual gestión del actual gobernador Herubiel Ávila. Y ustedes y yo sabemos muy bien que con 24% no se gana una elección a gobernador en el Estado de México. Es más, Herubiel Ávila ganó la elección de 2011 con cerca del 60% de las preferencias. Peña Nieto y Montiel lo hicieron con un poco más del 40%. Luego entonces, la debacle del PRI en el Estado de México es escandalosa. Esto es grave y altamente significativo para ese partido, pues se trata de la tierra de origen del presidente Peña Nieto, así como de muchos PRIistas prehistóricos. Ante esta debacle, lo importante ya no es si otros partidos pueden ganar las elecciones, sino qué tipo de opciones políticas deben presentarse a efecto de que sea la gente de aquel Estado la que salga beneficiada con el cambio de partido en el gobierno. Ya no basta ganar, ahora también tienen que cumplir. Por eso, principalmente la izquierda deberá construir un proyecto muy serio que no pretenda imponer ni candidatos ni causas, sino por el contrario, abrir los oídos a la voz de la ciudadanía y por una vez en la vida construir un proyecto fuerte y unido. La izquierda tiene grandes posibilidades de ganar en el Estado de México, pero no lo hará si continúa repitiendo los mismos errores. Allí se necesita una mujer o un hombre de gran visión, un estadista que sepa que el Estado de México puede abrir la puerta para construir un país diferente, más justo, más democrático para el 2018.